La derecha adelante, ahora, levado. Va, la derecha adelante, levado. No tocarlo de atrás. Va, la derecha adelante. La derecha atrás. La derecha adelante, levado, 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 levado. La derecha adelante, levado, 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 levado. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Atento, atento. Atento, atento el cambio de carrera. Y vuelven la rebota. Vamos, cuesta. Ahí va, eh. Venga de frente. 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 ¿Ha ganado? Ha reventado. A nieve. Todos por igual, valiente. ¡Adelante! ¡Vamos, este! Dos cero derecho por pared. ¡Vamos, este! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, este! 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 Gracias.